Las autoridades de protección civil brindaron el consolidado preliminar de las emergencias atendidas durante las primeras horas de ejecución del Plan Belén 2018. Las autoridades de salud lamentaron que un niño de 10 años perdiera su mano al estallarle un mortero. Que los padres de familia todavía estamos aquí, no dejen abandonados a sus niños y a sus niñas. La inmensa mayoría de niños quemados no están supervisados por sus padres, por los mayores, en el momento que están haciendo uso de la pólvora. Hoy es un niño procedente de allá de la zona paracentral. Creo que el niño viene de San Luis de la Herradura y desgraciadamente no tenía destrozada su manito y no hubo posibilidades de salvarle la mano. El número de niños quemados desde las 8 de la mañana del 24 de diciembre hasta las 6 de la mañana de este martes 25 era de 11, un registro menor a comparación de los que se dieron en el mismo periodo en el 2017. Quemaduras por pólvora desde el 1 de noviembre que comienza la vigilancia hasta la fecha, el año pasado habían 100 casos, este año hay 46. El Plan Belén, el año pasado habían 56 casos, este año hay 11. Y de este día, que el corte que se hace a las 8 de la mañana, pero obviamente hay mandatos por ahí, habían 23 casos el año pasado, 5 casos este año. El número de fallecidos y accidentes de tránsito tuvieron un incremento a comparación del año pasado, incluyendo un niño de 7 años que falleció atropellado, por lo que las autoridades piden a la población acatar las recomendaciones del sistema de protección civil para las festividades de Año Nuevo y así evitar que las cifras sigan incrementándose. Informo para la prensagrafica.com, Héctor Burgos.